La verdad que me sentí muy cómodo, cómodo con el grupo, cómodo con el partido, un partido muy duro. Sabemos bien que Uruguay tiene lo suyo, igual que nosotros, pero bien, me sentí muy cómodo, cómodo con el grupo. El grupo está bien compacto, bien unido y creo que es lo más importante para llegar lejos. Nada, tenemos que tener bien fijos nuestros sueños, nuestras metas, ir paso a paso, metas cortas, más que nada, y luego conseguir paso a paso lo que queremos. Tenemos mucho tiempo de preparación, tenemos que estar bien unidos siempre y prepararnos de la mejor forma para poder clasificar para el Mundial. Y primeramente, estar en la convocatoria siempre, integrar al equipo A, como se dice, y luego ir paso por paso. Tenemos bien claro que va a ser un sudamericano muy fuerte, muy fuerte, y mi meta, sinceramente, con esta sub-20 es llegar al Mundial, ya que en la sub-20 no pudimos, lastimosamente, pero bueno, es lo que queremos y vamos por eso. Sí, es un partido de preparación que estamos preparando de muy buena manera. Y bueno, no sé el resultado, pero es una experiencia que nos va a servir para de mucho para el futuro, para los sudamericanos que nos estamos preparando de primer nivel para esa competencia. Sí, el grupo está muy unido, o sea, somos un grupo unido que viene de una base, la sub-17, y ya le conocíamos a Tony y también los europeos, Iván y Pedrito, que se incorporaron muy bien en el grupo, están metidísimos ya con nosotros y todo tranquilo, todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, primeramente, llegar al sudamericano, que me convoquen y después ahí, llegar ya al otro sueño que es ganar al sudamericano. Nuestra meta es ganar, no tenemos otra meta y después, soñar con el Mundial. Gracias.